Aquí, Pulsigan de 55 y nos encontramos en un tipo vlog estoy en unas oficinas que son como tipo museo o algo así hacen, y bueno pues me voy a mostrar básicamente, estoy aquí, se suponía que ayer si, ayer jueves iba a subir un video de Zombie Situation y pues, no sé, lo grabaré después voy a hacer unos cambios en la programación pero bueno, me encontré aquí y decidí pues, voy a grabar un video por acá, porque está muy bonito el lugar y son unas oficinas que les gustará, ahorita se las voy a ir enseñando, están les va a gustar, entonces ahorita se les muestro por dentro y luego por fuera fuentes y esas cosas bueno, entonces ahorita voy a empezar a enseñarles adentro, ok así que miren para que vean y son los edificios los edificios increíbles altísimos, y bueno pues les voy a mostrar adentro y esta es la parte de adentro aquí hay unos vidrios son como cajones, son unos muebles se supone que este es un modem de internet pero miren, las oficinas tienen aquí unos gomas, tornillos, sacapuntas lápices, tijeras, están las sillas y miren, aquí está la bandera de México computadoras, miren es que y cuadros se escucha un poco más, este, diferente mi voz porque se escucha como eco entonces miren, aquí podemos ver la vista hacia afuera y aquí están las computadoras con los que trabajan, el teclado el ratón de computadora aquí que es inalámbrico ahorita llaman al teléfono pero como nadie decimos no contestar entonces bueno, está aquí el monitor de la computadora un teléfono otra computadora que es muy grande y miren, miren en el teclado y el ratón se aparece como en mi televisión y bueno, está por aquí aquí está la computadora uno como los que yo tengo cuando grabo el bote de basura las sillas desde abajo y así aquí pueden ver los cuadros y así es toda la oficina miren, aquí hay un reloj unas cosas así para prepararse un cafecito y aquí está otro cuadro y estos que se supone que son como aire acondicionado y también para aire acondicionado, ventilador y este, para calentar no se me olvidó su nombre y aquí hay monitores y todo eso está muy padre la oficina es increíble todo por acá se ve la fuente por aquí aquí está el resto de las oficinas unos sillones donde yo de aquí mi gorra más sillones teléfonos archiveros cuadros miren aquí hasta hay un pizarrón pizarrón sus plumones todos los registros bueno aquí plumones y toda la cosa ya se la vendió oficinas reglas y todo cinta adhesiva o diurex aquí clips ya saben todas esas cosas que se utilizan para pues para estos tipos de trabajo ay perdón por eso se ha movido un poco aquí están unas hojas otros archiveros todo esto y bueno ahora aprovechando esta situación para los que no vieron en en facebook o en instagram o que no tienen no se pueden meter y sus padres no los dejan no se preocupen que aquí uy a ver que tengo aquí atado si lo puedo sacar tengo la esfera del dragón pero no se dejan sacar a ver ahí va miren es esta estoy tratando de sacar pero esta es muy difícil que está amarrado y no quiero deshacer el nuevo porque si no se me salen todas las cosas entonces bueno ahorita se las mostraré mejor hasta el final del video y bueno pues este esto va a la oficina ahorita les voy a enseñar todo lo de afuera ok o pues ya a ver esperenme esperenme que me vaya a cambiar de mano ahí está bueno pues ya estamos aquí afuera estoy un poco despeinado creo no se bueno pues para que vean todo todo esto a lo mejor por el sol o algo así pero pero por el sol no se ve bien miren esta es una estatua que está su piel grande miren miren sus pies comparados con mi mano bueno se llama la la giganta no sé si la alcancen a ver bien pero bueno es una estatua un poco rara también están por acá varias oficinas esculturas hasta hay un poste aquí para la bandera obviamente miren está todo esto por acá se ve esto están las oficinas por allá una escultura así hay varias cosas por aquí y por allá hay unas plantitas no sé si se vean muy bien a ver por arriba si se vean ahí están son esas verdes bueno y por allá pues está la la fuente todos los edificios está muy bonito miren el suelo es que el suelo me impresiona